Música Ayer conseguimos que el río que llevamos en el corazón, que el río que nos lleva desde el Alto Tajo a ciudades tan bonitas y emblemáticas para Castilla-La Mancha como Toledo y Talavera tenga más vida y vuelva a ser un río, como estudiamos. Y es un gran éxito colectivo, pero evidentemente tiene algunos protagonistas. Gracias a que desde que llegó Emiliano García Page en el año 2015 se han recurrido todos los traslaces que se han producido, excepto para el consumo humano. Nunca hemos negado el derecho a beber a ningún ciudadano de España, a ningún ciudadano del mundo. Pero desde el año 2015 que llegó Emiliano García Page hemos recurrido todos y cada uno de los traslaces. Lo hemos hecho contra gobiernos del Partido Popular y contra gobiernos del Partido Socialista. Es decir, hemos mantenido la coherencia. Y ayer, por fin, conseguimos una victoria histórica, un éxito colectivo que va a permitir que esta tierra tenga futuro. Tenemos que comprometer a todos los partidos políticos a que este avance histórico que hemos conseguido, gracias al esfuerzo del presidente de la región, de los municipios ribereños, de las plataformas, de los ayuntamientos implicados, de acuerdo por supuesto de Talavera, de la Reina de Toledo, no se revierta. Hoy es un día de celebración para Castilla-La Mancha. Hemos conseguido, de manera colectiva, un logro, un hito que es histórico. Y eso ha sido gracias al liderazgo, a la defensa, al compromiso, a la voluntad política de nuestro presidente, de Emiliano García Page, pero también, como digo, es un día para tener gratitud, para agradecer a tantísima gente, a tantas asociaciones que a lo largo de muchos años se han implicado reivindicando unos caudales ecológicos fijos para el río Tajo. Y entre esos colectivos, entre esas personas, se encuentran los municipios ribereños. Yo quiero agradecer, en nombre del Ejecutivo Regional, a Paco, al alcalde de Sacedón, a todos los municipios ribereños que, como digo, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo han peleado para que ayer se adoptara una decisión que, como digo, es histórica. Sacedón es un sitio ideal, sobre todo para mostrar, pues bueno, lo que ya se puede ver en cualquier momento, la complicación, las complicaciones que ocasiona el trabase Tajo Segura en el propio río, en principio, y también en los embalses de su cabecera, embalses que, por otro lado, deberían servir para abastecer de agua y de caudal suficiente al río, en su tramo medio al menos, pero que, por culpa del trabase, no es así. El río Tajo es un río moribundo a partir de su tramo medio. Y eso es lo que viene un poco también a mostrar la exposición que hoy vamos a ver. Ayer tuvimos una buena noticia en cuanto a la situación del río Tajo. El Consejo Nacional del Agua, bueno, pues dio el visto bueno a lo que decía el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que aunque no sea lo mejor que puede tener este río, no es la mejor disposición y no es la mejor normativa para que este río termine siendo un río sano, pero sí que nos vamos acercando, al menos nos vamos distanciando de lo que era hasta ahora.